¡Bailando y gozando con la nueva cumbia sonillera! ¡La nueva fresca musical! ¡Qué onda! ¡Con ritmo y sabor! ¡Y para toda la banda sonillera! ¡Copimo! ¡Música! ¡No que no! ¡Claro que sí! ¡Bailando y co-tacias! Música Licenciado, Ángel Basilio Tócale carnal, ingeniero, Brandon Cajero Vamos a bailar Música Música Y siguen los éxitos No te confundas Música Música Y esta cumbia Se va Música 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 Música